De las pasarelas a la cancha de fútbol. Las jugadoras del equipo colombiano Las Divas, en su mayoría modelos, conductoras de televisión y bellas estudiantes, demuestran que es posible dominar el balón con estilo. Las Divas son de Medellín. Apenas han competido más allá de exhibiciones con fines benéficos, pero cada entrenamiento del equipo es un show. El equipo de Bellas fue formado hace un año y medio por dos hermanos de Medellín, Alejandro y Juan Felipe Duque. Y ahora cuenta con 42 futbolistas de entre 16 y 35 años. En enero jugaron ante miles de personas y leyendas como el chileno Iván Zamorano o el argentino Martín Palermo en una jornada con fines benéficos. Beneficencia, garra y coquetería. Un combo que las Divas esperan sea suficiente para acabar con la idea de que las mujeres que juegan al fútbol son poco femeninas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!